Tutorial de dibujo Spider-Man Hola amigos, bienvenidos al canal Marianita Imaginación. El día de hoy vamos a dibujar a la hombra araña. Para realizar el dibujo necesitarás papel, lápiz, borrador, marcadores, colores y mucha imaginación. Comienza por realizar el dibujo. Vamos a hacer a Spider-Man en el aire y lanzando telaraña. Asegúrate de representar la forma en que coloca sus manos para disparar la telaraña en la pose de sus piernas mientras está colgado. No rige las veces que sea necesario. Como ves, quise que ambas manos tuvieran la misma altura. Y ahora a dibujar el diseño de la telaraña del traje. Es importante que las líneas imiten el volumen del cuerpo. Dibuja la telaraña del centro y en la cabeza. Recuerda reservar el espacio de sus ojos. Música Y ahora que ya hemos terminado el dibujo, puedes empezar a poner el color. Yo iniciaré con el color de fondo utilizando verde muy claro. Música Y ya puedes poner el azul del traje para luego añadir rojo. Música Y ya puedes poner el azul del traje. Música Con un rojo más intenso puedes acentuar el volumen. Música Luego con un marcador negro delinea toda la figura incluida en las líneas del traje para que destaque. Música 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 Finalmente coloca fecha y firma y listo. Música 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 Música